El sector asegurador se muestra cauteloso con la transformación digital. Su negocio está muy ligado a los riesgos y es lógica su cautela a la hora de evaluarlo. Sin embargo, este sector, que no se libró de la ola digital, no se librará del tsunami, del que enseguida hablaremos con Silvia Leal. El sector asegurador está empezando por fin su proceso de renovación digital. Proceso que llega cargado de oportunidades. Hola Silvia, bienvenida. Hola Juanma. Bueno, esto puede traer mucho negocio, supongo. Danos algún ejemplo. Pues a mí me gusta mucho, por ejemplo, el caso de AXA, que ha llegado a un acuerdo con la compañía Philips Hue para ofrecer servicios inteligentes con la Internet de las Cosas para reducir el número de siniestros asociados a incendios o, por ejemplo, gente que te pueda entrar en casa. Precisamente estos días he oído hablar varias veces de Philips Hue. ¿Qué es esto? Pues esto son unas bombillas inteligentes que están conectadas a un puente central y que tú puedes conectar y que puedes controlar a través de tu teléfono móvil. Estás hablando también de hogares inteligentes. ¿Por qué tenemos que tener tanta inteligencia en los hogares? Pues parece una carga más. Cuando hablamos de hay que tener hogares inteligentes, a mí me suena como una carga más, pero la realidad es que estos hogares tienen menos siniestros y, además, cuando un siniestro tiene lugar, cuando se produce porque no lo puedes parar, el impacto es más bajo. Lógicamente, si el hogar tiene menos riesgo de siniestro, la póliza será más barata, supongo. Y ya hay empresas que lo están empezando a hacer, no vamos a hacer aquí publicidad, entonces lo que vamos a hacer es que animamos a las personas a que miren si en el caso de tener un hogar inteligente, si te hacen descuento, ya hay pólizas y tendríamos que acostumbrarnos a contratarlas así, porque precisamente que esto exista debería favorecer tanto al consumidor como al proveedor de los servicios. Y si, por ejemplo, también mi coche tiene menos riesgo de accidente, supongo que también será más barato. ¿Recuerdas que fuimos a ver Movilife? Sí. Precisamente nos contaba la persona que representaba la compañía que en Israel, si tú tienes un coche que tiene estos servicios, esta tecnología que hace que tengan menos accidentes, y si hay un accidente, el impacto sea menor, por ley están obligados a hacerte un descuento. Ah, pues eso está muy bien. Muchísimas gracias, Silvia. Luego volvemos con la pregunta de la semana para que nos dé la respuesta. Gracias. Gracias, Juanma. Dice la ciencia que las nuevas tecnologías están cambiando el cerebro de los seres humanos. A modo de ejemplo, los nativos digitales tienen menos conexiones en la zona de gestión de la memoria porque parte de esta función la han externalizado hacia los aparatos digitales. Bueno, Silvia, ¿y con qué nos encontramos? Con algo natural que estudiamos en el colegio, que es la plasticidad cerebral. Entonces, si no necesitas utilizar algo, pues tu cerebro se adapta. Y entonces con lo que nos encontramos es la necesidad de conocer estas diferencias en el cerebro de los jóvenes porque quien quiera emprender para ellos, para venderles un producto o un servicio, tiene que tener estas cosas presentes. Es decir, que si mis hijos se acostumbran a leer cosas cortas en Internet, no van a leer El Quijote ni a palos. Por ejemplo. Vale. Pues muchas gracias, Silvia. Hasta la semana que viene.